Vámonos, yo tu primero, ¿vámonos? El fiscal, ¿eh? Yo me lo agradezco, ¿está el cariño? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, tope! ¡Dale, tope! ¡Dale, tope! ¡Dale, tope, tope, tope! ¡Dale! 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 ¡Cuéntale agua! ¡Está pisando el Juan, empañale! ¡Está bien, no, sí! ¡Síguenle pegando! ¡Bien, no! ¡Sigues! ¡Dale, tope! ¡Dale! ¡Ya se va a suquejarlo! ¡Dale, tope! ¡Dale, tope! ¡Dale, tope! ¡Dale! ¡Ya viste donde están! ¡Bando en que te salen castro, aquí está bien, a ver! ¡Gol! ¡Buenos y goles! ¡Bien, goles! ¡Vamos! 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 ¡A dónde? ¡Porrega pa' atrás! ¡Porrega! ¡Porrega! ¡Ángel! ¡Mira, los niños están donde los tienes! ¡Casi están en carretera!